El mercado laboral El mercado laboral El mercado laboral El mercado laboral como instituciones públicas y privadas, incluso como personas empleadas o personas en situación de desempleo, estudiantes, necesitamos una visión aproximada de lo que va a ser el futuro para desarrollar estrategias. Y en los últimos años venimos asistiendo a esa alerta sobre la incertidumbre del mercado de trabajo y a que numerosos organismos y departamentos públicos de empleo o entidades y agentes socioeconómicos estén utilizando las herramientas de la prospectiva para aproximarse a ese futuro laboral, con el objetivo de mejorar las políticas de orientación laboral, la adaptación de la fuerza formativa a las necesidades de las empresas, mejorar las políticas económicas, sociales. Hoy me gustaría centrarme en tres de estos estudios de prospectiva sobre el futuro del mercado de trabajo que han sido aplicados al caso concreto de Euskadi. El estudio prospectivo sobre el futuro del trabajo y de la tecnología. Brevemente, los escenarios de evolución en Europa y las proyecciones del panorama, de las cualificaciones del CFO, que es el panorama. Y de tener un poquito más en el Observatorio de la Prospectiva y Empleo y Tendencias Ocupacionales de Euskadi, Futurland, desarrollado por la Ambiente. Bueno, la diferencia entre estos tres escenarios del futuro es que el primero sería un escenario más rupturista, parte de una tendencia en el que en un futuro, un mayor avance tecnológico, en el horizonte de 2050, daría lugar a un desempleo masivo en la humanidad. En cualquier caso, lo interesante de este estudio es que nos posicionaremos en un escenario más o menos positivo para la humanidad, dependiendo de las estrategias que adoptemos. Los otros dos escenarios, por el contrario, el del CFO y el de Futurland, son escenarios tendenciales. Son escenarios que nos muestran cómo se comportaría una tendencia si se evoluciona tal y como ha venido evolucionando en los años anteriores, sin grandes hechos disruptivos. Es decir, sin una crisis económica mundial o sin un desempleo masivo por un avance tecnológico, no basta con extrapolar la tendencia a futuro. Es necesario analizar todos los factores históricos y, además, tener en cuenta las expectativas a futuro, para ver cómo va a evolucionar esa tendencia. Es necesario, a la vez, determinar cuáles son los factores explicativos de la misma. En principio, mi idea sería proporcionaros como tres escenarios de futuro, pero, sobre todo, especialmente las claves de cómo llegamos a uno u otro en función de las estrategias que adoptemos. Es decir, para nosotros, en perspectiva, el futuro no se predice, el futuro se construye. Bueno, yendo al primero de los escenarios y más rupturistas, este escenario surge en el marco del proyecto Millennium, que es un think tank internacional que reflexiona, creado hace más de 25 años, y que reflexiona globalmente sobre los desafíos globales. Lo hace a través de 60 nodos repartidos por todo el mundo, que conectan las visiones locales con las visiones globales. O sea, conectan, al final, la visión de los expertos. Casi más de 2.500 expertos participan activamente en el proyecto Millennium, a través de los nodos, dando sus opiniones sobre esos retos globales. En cualquier caso, lo más interesante es que nos permite abordar, a través de esta red, también temas concretos. Y en el año 2015, 2016, se decidió que el futuro del trabajo iba a ser un ámbito de estudio global. ¿Por qué nos parecía tan importante este estudio? Bueno, pues, como nos han comentado en las anteriores ponencias, bueno, pues, había expertos en el ámbito internacional que nos estaban comentando que, a diferencia de las anteriores revoluciones, en las que se generó más empleo, del que se destruyó en esta revolución tecnológica, sin embargo, parece ver que es posible que se destruya más empleo del que se genere. Otros también expertos nos estaban alertando del riesgo de una inteligencia artificial fuera del control humano, que para ellos era probable que sucediese, pues, hacia 2040, 2050. En cualquier caso, lo que sí la mayoría de los expertos se ponían de acuerdo era en que la inteligencia artificial, así como otras tecnologías que conocemos hoy en día, nanotecnologías, drones, internet de las cosas, biología sintética, incluso las sinergias entre las propias tecnologías y la creación de nuevas tecnologías actualmente desconocidas, iban a impactar en el mercado de trabajo del futuro. Y desconocíamos si esos resultados iban a ser positivos o negativos. Pero lo que sí que se apreciaba a nivel mundial es que cada vez estábamos asistiendo a una concentración de riqueza mayor, a que las diferencias entre ingresos sean cada vez mayores, como nos han comentado, al crecimiento económico sin generación de empleo, y a que el retorno de la inversión en capital y en tecnología sea generalmente mejor o mayor que la contratación de personas. Y en este sentido, pues, parecía probable un futuro donde un mayor avance tecnológico destruiese masivamente puestos de trabajo. Por otra parte, mientras que algunos expertos nos alertaban de los riesgos, otros nos comentaban que un mayor avance tecnológico podría conducir a nuevas oportunidades de empleo, o incluso a un renacimiento mundial de la creatividad en tanto en cuanto las personas se liberan de la necesidad de trabajar para vivir. También, bueno, dentro de las hipótesis de partida, se valoraba que este impacto de un mayor avance tecnológico no iba a ser solo sobre las profesiones, como solemos, ¿no?, normalmente hablar de menor cualificación o más rápidamente automatizables, ¿no?, sino que iban a afectar a todas las profesiones tal y como conocemos hoy en día. Y en las transparencias vamos a ver, pues, distintas profesiones, ¿no?, vehículos y camiones automatizados, cuántos puestos de trabajo desaparecerán, de profesionales transportistas, de conductores, sistemas de voz interactivos, ocupaciones relacionadas con profesionales del derecho, entidades financieras, investigadores, que se van a ver desplazadas en el futuro por las tecnologías, cuánto va a impactar la impresión 3D y 4D en el comercio internacional, el impacto de la robótica sobre la atención a personas mayores o a personas dependientes, donde está investigando bastante en países como Japón, la biología sintética, también los expertos nos hablaban de que cuando la inteligencia artificial o una superinteligencia pueda de forma autónoma escribir y mejorar su código, la velocidad de aumento de la inteligencia artificial será mucho más rápida y producirá más cambios que la ley de Moore. El reemplazo de agricultores por la agricultura robótica, el impacto de la nanorobótica, la impresión 3D y la inteligencia artificial en la industria. Bueno, con todas estas hipótesis, bajo el proyecto Millennium se consideró que en el futuro, el futuro del trabajo va a ser un desafío global y que nos va a llevar una o más generaciones a hacer los cambios necesarios para mejorar nuestras expectativas. Y con este objetivo se puso en marcha este estudio a nivel global. El proyecto en su inicio global contaba de cuatro fases, un análisis de partida, una Delfi en tiempo real a expertos, unos talleres de diálogo y la generación de unos escenarios. Y esto a la vez se hacía en los distintos modos, se hizo en Euskadi, en concreto de la mano de la Anbide, donde también trasladamos esa Delfi, hicimos entrevistas a expertos, planteamos unos talleres de trabajo para definir un poco cuáles serían las estrategias que nos posicionaran mejor en ese futuro. Y es por ello, porque no me voy a detener mucho los resultados del estudio, sino que me gustaría más hablar de las estrategias, que nos llevan a un escenario u otro. Bueno, teniendo en cuenta un poco las cuestiones que se planteaban en esa inicial Delfi, bueno, pues había una valoración general por parte de los expertos sobre el impacto de la tecnología en el empleo, si va a haber un mayor o menor volumen de empleo de la humanidad, o en el caso concreto de Euskadi, mayores tasas de desempleo o no, cuáles serían las tecnologías que más iban a impactar y una estimación de las ocupaciones más afectadas. Y luego había un apartado segundo, donde nos centramos más en identificar aquellos factores o estrategias que debíamos poner en marcha para mejorar nuestras expectativas, pues factores correctores, nuevas fórmulas de entender el trabajo, nuevas industrias. Y había un tercer apartado donde cuestionábamos el futuro del trabajo y la cohesión social, ahondando o profundizando en esos temas relacionados con el crecimiento de la desigualdad. Se hablaba de la renta básica universal, se hablaba de la renta de garantía de ingresos y de otras políticas sociales. En el estudio a nivel internacional participaron más de 300 expertos globales y en Euskadi participaron distintas organizaciones de gobierno vasco, entidades financieras, empresas, tercer sector, innovación social, universidades, instituciones locales, provinciales, centros tecnológicos y sindicatos. Yendo a los resultados que surgían en Euskadi, bueno, pues al igual que en el plano internacional, nuestros expertos en Euskadi no se ponían de acuerdo de si en el futuro se iba a generar más o menos empleo. Lo que sí veíamos era, bueno, pues como tres posibles escenarios. Uno, un pesimista, en el que el empleo se mantenía en torno a las cifras actuales de 900.000 personas ocupadas y la tasa de desempleo en torno al 14 y el 15%. Coincidían que se iba a destruir más empleo en el futuro del que se iba a generar, porque el que se iba a generar era, pues no creo, de alto valor añadido, pero de poco volumen. Y iba a haber dos actividades principales, ¿no? Servicios avanzados a la industria, poco empleo, y actividades de servicios, estos servicios avanzados, y a la élite, más empleo, pero muy precario. Estaba el escenario optimista, en que hablaba que íbamos a incrementar el volumen del empleo en Euskadi, el volumen de personas trabajando en cifras superiores a un millón, la tasa de paro iba a bajar en torno al 8 o al 5%, y este escenario venía motivado, pues, por oportunidades de la demanda de sustitución que iba a generar momentos de migración positiva hacia Euskadi, con lo cual el volumen del empleo iba a crecer, por una jubilación más tardía, procesos de reparto del trabajo más flexible, el impacto positivo del empleo sobre el empleo del incremento de la productividad, o un avance tecnológico y la apuesta por nuevos terrenos de actividad. Y consideraban así, en este escenario más optimista, que el principal riesgo que íbamos a tener en Euskadi era la falta de personas trabajadoras para abordar ese potencial crecimiento del empleo o ese potencial demanda de las empresas. Y luego había un escenario más neutral en el que nos quedábamos en torno a una franja de 900-950.000 empleos, la tasa de paro en torno al 10%, en buena parte, esa reducción de la tasa de paro venía derivada de la reducción de la población activa y donde observaban un riesgo de ese mercado dual y el desafío de un trabajo futuro que incluía a todas las personas. En cuanto a las tecnologías que más iban a afectar sobre el mercado de trabajo futuro, tanto los expertos globales como a nivel Euskadi coincidían en que las tres principales iban a ser la robótica, la inteligencia artificial y la integración y sinergias entre estas tecnologías que iban a dar lugar a nuevas tecnologías. Sí que nos comentaban que era difícil valorar, porque no sabíamos si estamos valorando el impacto sobre las actividades actuales o sobre las actividades económicas futuras. Y por otro lado, las sinergias entre tecnologías era el factor más desconocido y sin embargo consideraban que más iba a tener impacto en el futuro. En un segundo grupo destacaban comercio electrónico, vehículos autónomos, internet de las cosas, impresión 3D, 4D. El impacto de estas tecnologías también nos comentaban los expertos que no iba a ser igualmente disfrutivo. Todas iban de alguna forma a ser sustitutivas de tecnologías actuales, pero algunas de ellas iban a ser más disfrutivas y otras menos, o iban a ser más facilitadoras. Y el impacto más bajo lo dábamos a drones, dando tecnología, realidad fomentada y biología sintética. Estas últimas porque o bien tenían un impacto muy concreto sobre determinadas profesiones, como por ejemplo el vehículo autónomo, o bien porque representaban nuevos terrenos de actividad y en realidad iban a generar empleos a futuro. En cuanto a las ocupaciones, había dos corrientes. Por un lado estaba una en la que comentaban que el impacto iba a ser mayor cuanto menor era el nivel de cualificación. Había una sustitución de trabajadores por el desarrollo tecnológico y ese desplazamiento que comentaba antes de trabajadores donde iba más y más va a impactar la automatización en la escala media de la categoría ocupacional que iban a desplazar los trabajadores de cualificación inferior. Dependiendo también de las estrategias de educación que adoptásemos. Y otra segunda corriente es que no se mostraban de acuerdo con que en el futuro esto iba a generar una destrucción de puestos de trabajo. Lo que comentaban es que va a haber competencias que se demanden y competencias que no. Nos va a afectar a prácticamente todos los puestos de trabajo en determinadas funciones y actividades, pero esto no va a significar necesariamente menos puestos de trabajo a futuro. El debate se centraba en que en todas las categorías íbamos a anotar la automatización y las ocupaciones más susceptibles iban a ser aquellas donde la creatividad, la empatía, la subjetividad no tuviesen un peso importante. La automatización se generaría sobre todo sobre labores más mecánicas, administrativas, que normalmente parece que están más ligados a niveles de cualificación intermedia, pero, sin embargo, se apreciaba que iba a haber ocupaciones en niveles de cualificación inferior que iban a subsistir, más aquellas centradas que también nos comentaban antes a primera hora en todo el tema de servicios y que demandaban empatía, cercanía, como todo el tema de cuidados a personas. También destacaban profesiones vinculadas a la creatividad y al humanismo que tendrán más margen de permanencia porque dotan de contenido a la tecnología. Los expertos nos seguían alertando de ese riesgo de polarización del mercado laboral, donde habrá una necesidad de profesionales de alta cualificación que cuentan con una gran valoración social y un buen salario, un retributivo, pero, por otra parte, habrá profesiones que son muy importantes e intensivas en mano de obra, pero que siempre han estado poco valorados y remunerados y que no pueden ser sustituidos por máquinas o cuyos costes de sustitución serán muy elevados. Yendo ya las cuestiones que deberían ser resueltas para que en el futuro, en Euskadi generásemos más empleo del que se pudiese destruir, para los expertos la clave está en educación. El replanteamiento del significado de la educación y el aprendizaje, creatividad, pensamiento crítico, relaciones humanas y valores. Y luego también el tema de la aceleración de la creatividad humana en todo el mundo. Para la mayoría de los expertos, la educación es necesario adaptar el sistema educativo y se apunta a una educación interdisciplinaria o antidisciplinaria, una educación integral que sea capaz de enseñar a las personas a afrontar los desafíos de transición a un mundo nuevo, ¿no? Aprendizaje en competencias, relacionadas con la empatía, la creatividad, los valores, formación en actitudes emprendedoras, capacitación en competencias STEM. Y en un segundo lugar de crecimiento de nuevos puestos de trabajo estaría el ocio, la recreación, las industrias de la atención a la salud, el autoempleo, la promoción de incentivos al trabajo por cuenta propia. Habrá un crecimiento de startups y del trabajo autónomo. Y también habrá un crecimiento exponencial de la economía colaborativa por su potencial desarrollo y extensión a otros sectores. Pero el reto, como nos comentaban también a la mañana, va a estar en garantizar la calidad de los empleos, para garantizar la cohesión social y el bienestar. Concretamente, con relación al autoempleo, algunos expertos nos comentaban si vamos a ser capaces de enseñar a todas las personas a encontrar esos mercados de trabajo en todo el mundo, ¿no? Si los nichos de trabajo desaparecen. Y, bueno, se hablaba de cómo se están reduciendo los costes de creación de una empresa, del incremento en número de diversidad, de las fuentes de financiación, la importancia en el futuro de la cultura emprendedora, el aumento de economías informales, con impresión 3D y 4D, los negocios basados en plataformas, en Internet, y, además, que estos representaban oportunidades para las personas con menor nivel de cualificación. También apuntaban a si este iba a ser el puesto de trabajo en el futuro. Con relación a las estrategias planteadas por su impacto positivo en el futuro, los resultados del estudio global apuntaban a un enfoque prioritario en las políticas de inteligencia y de innovación, formación e inclusión de la ciencia en todos los niveles educativos, y la apuesta por la retención y la atracción del talento. También nos sacaba en importancia la cuestión de garantizar los sistemas de bienestar social para asegurar la renta básica. Cabe comentar que el 80% de los expertos a nivel mundial se demostraron de acuerdo que en estos escenarios de desempleo a futuro debíamos garantizar una renta universal básica, para poner fin a la pobreza, reducir la desigualdad y abordar el desempleo tecnológico. Las estrategias también basadas en apoyos e infraestructuras, inversiones y más. La participación de los trabajadores y las empresas estarían en un segundo bloque de importancia. Entre los comentarios destacaría que, para los expertos, la clave sigue estando la educación, y que será necesario preparar a los ciudadanos en otras ocupaciones distintas, fomentar el autoempleo, pero consolidando un sistema de seguridad social integral que minimice los daños o proteja a aquellos con más dificultades. No todas las personas van a ser capaces de aprovechar las oportunidades de este desarrollo tecnológico y necesitamos incluirlas. ¿Algunas reflexiones sobre el resultado del estudio? No existen soluciones únicas con realidad a la efectividad de estos factores y estrategias. Y, además, debemos pensar en soluciones sistémicas. Hay opiniones muy diferentes con relación al potencial impacto positivo de los factores y estrategias. El principal consenso de los expertos se concentraba en la pertenencia de este tipo de análisis para abordar medidas que nos situen en escenarios más positivos. Y no había un acuerdo uniforme entre los expertos a ver si en el futuro se iba a destruir. Sí, que parece que hay un acuerdo en que los puestos de trabajo, tal y como los conocemos ahora, el empleo se va a transformar, ¿no? Bueno, a nivel global se generaron tres escenarios. Tres escenarios donde un mayor avance tecnológico genera un mayor desplazamiento de puestos de trabajo, pero tres escenarios donde surgen escenarios más positivos para la humanidad en función de las estrategias que adoptemos. Y con esos tres escenarios lo que se llevó es a los distintos nudos para que se desarrollaran talleres de diálogo para elaborar cuáles eran las estrategias que nos iban a permitir alcanzar un futuro más positivo en el caso concreto de Euskadi. Los ámbitos que se trabajan era educación, tecnología, gobierno, empresas, cultura. Esto se llevó a cabo en todos los nudos. En Euskadi lo llevamos con la ANVID en el año 2016. Yendo un poco a las estrategias que nos comentaban nuestros expertos aquí, que deberíamos poner en marcha en los próximos años, pues hablar de modificación inmediata del currículum escolar. Desde primaria, centrándonos en principios y en valores, trabajar en competencias emprendedoras, empoderamiento, TICs colaborativas, impulsar competencias en valores, principios, habilidades sociales, potenciar enseñanzas híbridas, STEM más social, más economía, la literacia, la apuesta por la formación para todos en competencias básicas, el modelo de formación a lo largo de la vida, desde la educación básica hasta la formación continua, unificar la FP en la universidad, el trabajo en la formación dual, fomentar un sistema que mejore la transición al mercado del mundo educativo, al mercado laboral, prospectiva y prospección de las necesidades actuales y futuras del mercado de trabajo, y seguir apostando por el cambio de metodología para enseñar a normalizar la percepción sobre la posibilidad de un autoempleo en el futuro. En el plano de la economía, empresas y empleo, se hablaba de la apuesta por nuevos modelos económicos, la economía del bien común, economía circular, colaborativa, social, nuevas relaciones laborales e innovaciones de la legislación laboral, que mejoren las condiciones de estos nuevos tipos de trabajo y que sean capaces de regular las actividades de la economía colaborativa, fomentar políticas de emprendimiento, potenciar el cambio en las organizaciones y las empresas para que estas sean atractivas, incorporar en la empresa basca modelos de mayor corresponsabilidad, modelos de gestión, de gobernanza, de participación, generar estos espacios, plataformas de debate, nuevas fórmulas de distribución y de reparto del trabajo, modelo nórdico, fórmulas mixtas y flexibles de reparto del trabajo dependiendo de la diversidad vital, un sistema fiscal que intervenga mejor en la redistribución de las rentas de capital y las políticas activas de empleo, sobre todo para la inclusión de todos aquellos que van a tener más dificultades en este nuevo entorno. En gobiernos, en gobernanza, se hablaba de transparencia, evaluación, rigor en la administración, se hablaba de un nuevo diálogo social, nuevo contrato social y nuevo modelo de desarrollo de país, partenariados enfocados a una visión identitaria a largo plazo, un modelo social a futuro con consensos en mayorías básicas. Estructuras democráticas fuertes, legitimadas, participadas, coordinación en red, transversalidad de la gobernanza, hibridar los departamentos públicos, especialmente empleo, industria y educación, la renta básica, introducir la visión de las personas autónomas en todas las políticas, política demográfica, de conciliación. En el ámbito de la ciencia se hablaba de la participación pública, de la titularidad de patentes, incluso participación de los consumidores, socializar la tecnología, inversiones del gobierno en empresas para redistribuir los beneficios de estas participaciones públicas a personas desempleadas. Tecnología aplicada al ámbito social y apuesta por una tecnología más humana, programas de innovación nacional, innovación social, apuesta por la inteligencia individual como una prioridad nacional, duplicar los presupuestos de I más D y políticas de retención y atracción de talento. Y, por último, en cultura y sociedad se habla de una cultura de mayorcibismo, asumir que este cambio va a ser vertiginoso, tomar conciencia del cambio, cultura de la reciprocidad, empoderamiento de la juventud, cultura colaborativa, empleo de calidad y una política fiscal ambiciosa y progresiva, poner atención a la crisis de los cuidados, monetización o emergencia de actividades económicamente no productivas y trabajos no remunerados. ¿Cuánto, perdón? Vale. Bueno, pues entonces, igual, bueno, los dos escenarios más tendenciales que me gustaría mostrar, uno es desarrollado por el Centro Europeo para la Formación Profesional, se programa Esquilx Panorama, que hace proyecciones para los 28 Estados miembros sobre cuál va a ser la demanda de empleo por sectores de actividad y ocupaciones, y el otro es el desarrollado por un modelo economéutico propio, por el propio Gobierno vasco, por la BIDEN. Yo creo que me voy a centrar más en el segundo. Esto es simplemente comentaros, bueno, que estiman una ligera recuperación del empleo en Europa, que los principales factores clave en este aumento del empleo van a ser dos. Por un lado, la demanda de expansión, que son los nuevos puestos de trabajo que se van a generar, teniendo en cuenta el volumen actual de empleo en determinados sectores, y esta puede variar más o menos en función de la economía, de la evolución económica, pero sobre todo la demanda de reemplazo, que estima que para Europa en los próximos, creo que es a 2025, en los próximos diez años, se van a haber 103 millones de oportunidades de empleo por necesidades de reemplazo. En España, en concreto, hablaban de seis, cerca de siete oportunidades netas de empleo, 500.000 aproximadamente llegarían por la demanda de expansión, o sea, por esa evolución económica positiva, pero 6,6 millones de esos empleos, de esas oportunidades vendrían por las necesidades de reemplazo. Se observan pérdidas y ganancias en las actividades, en las distintas actividades económicas, en las distintas ocupaciones, pero en general derivado de estas oportunidades por el reemplazo, prácticamente va a haber oportunidades de empleo en todos los sectores y en todas las ocupaciones, incluso en las ocupaciones elementales a nivel de Europa, se estima que se van a generar casi 12 millones de oportunidades netas de empleo. 12 millones de oportunidades netas, y esto es porque los expertos, y bueno, teniendo en cuenta el tema anterior, los expertos nos comentaban que son profesiones, muchas de ellas, donde la automatización no es tan fácil, y no es tan fácil porque requieren un trato personal, una atención al cliente, empatía, con lo cual hay 12 millones de oportunidades de empleo para las ocupaciones elementales, que normalmente son una puerta de entrada, de transición al mercado laboral, de personas con baja cualificación, o en situación de exclusión social, y que también nos alertan que corremos el riesgo de centrarles en trabajos precarios, en la escasa calidad, entonces que tenemos que tener muy en cuenta las políticas para mejorar la empleabilidad de estas personas, sobre todo ligadas a la educación, certificados de profesionalidad, etc., que les permitan seguir avanzando progresivamente, profesionalmente. Y, yendo concretamente a Futurelan, al igual que CDFOP, pues numerosos países desarrollaron sus propios modelos econométricos, sobre todo en Europa, para conocer cuál iba a ser ese futuro laboral en sus mercados, sobre todo porque CDFOP, no lo he comentado antes, pero antes nos indicaba que se iban a producir importantes desajustes, no solo cuantitativos, con relación a la falta de profesionales a futuro, sino cualitativos, cuando estemos a nivel de profesionales que se iban a necesitar, con grandes superávits en algunas profesiones y grandes déficits en otras. Entonces, la mayor parte de los servicios públicos de empleo de otros países que hemos ido analizando estaban trabajando en desarrollar cuál iba a ser ese escenario tendencial, que nos permitiese conocer dónde se van a producir los desajustes del mercado laboral a futuro, pues para desarrollar políticas, políticas orientadas a políticas económicas, de retención de atracción de talento, como han desarrollado en Alemania, o de mejora de la planificación, de la oferta educativa, esas demandas, o mejora de la orientación laboral. Y en el año pasado, la AMBIDE, bueno, pues viendo un poco distintas experiencias, desarrolló FutureLab, que FutureLab, al final, es una herramienta de la AMBIDE que se unirá a información temprana sobre la evolución a futuro de la demanda de empleo, las necesidades de reemplazo y la oferta potencial de trabajadores que estamos en estos momentos actualizando en la web. Desciende a nivel de 23 ocupaciones y de 37 actividades y nos muestra un poco, y además tenemos información cualitativa sobre cuáles van a ser las competencias que se van a demandar en estas ocupaciones a futuro, sobre todo las hemos extraído del programa de Skips Panorama. Y es un escenario tendencial, o sea, es decir, nos muestra cómo evolucionaría el mercado de trabajo en Euskadi si evolucionase tal y como lo viene haciendo en los últimos años, sin grandes hechos disruptivos, como la automatización, la pérdida de empleo en el futuro. Pero, bueno, tiene en cuenta cuál es la situación actual de la población en cuanto a su distribución por actividades, por categorías profesionales, cuál es la evolución que pensamos del entorno macroeconómico, cuál sería la evolución económica pues teniendo en cuenta la actividad productiva de Euskadi a futuro, cuáles son las proyecciones demográficas nuestras, ¿no?, de Eustad, y cuál es un poco, pues la evolución pasada, ¿no?, de cómo está evolucionando la distribución de la población en cuanto a sectores y a ocupaciones. Bueno, los resultados son muy optimistas en cuanto a la generación neta de oportunidades de empleo en los próximos 15 años. Estamos hablando de un escenario tendencial. La demanda de expansión, que, como venimos diciendo, nos habla del empleo neto que se va a generar entre 2015 y 2030, es incluso positiva. Nos habla de que se van a crear cerca de 100.000 puestos de trabajo nuevos, pero la demanda de reemplazo nos habla de que van a ser necesarios sustituir a cerca de 350.000 trabajadores en los próximos 15 años, desde 2017 a 2030. Cerca de 450.000 oportunidades de trabajo en los próximos años. Estas se reparten desigualmente entre las distintas actividades económicas y con pérdidas para una y ganancias para otras, pero si tenemos en cuenta de nuevo las oportunidades de reemplazo se generarían oportunidades prácticamente en todos los sectores y en prácticamente todas las categorías profesionales. En la demanda de expansión, prácticamente, la totalidad de crecimiento se produciría en el sector de servicios, la demanda de expansión, el 80% en comercio, transporte y almacenamiento, actividades profesionales, científicas, técnicas, actividades administrativas, sanitarias, de servicios sociales, hostelería y educación. Pero si tenemos en cuenta, además, las oportunidades de reemplazo, cerca de un cuarto de las oportunidades, de un 20%, más de un 20% se producirían en sectores relacionados con los servicios públicos, administración pública, educación, actividades sanitarias, con la industria, el 17% y con el comercio. Es decir, en la industria, si analizamos la demanda de expansión entre 2015 y 2030, vemos que desciende el volumen neto de empleo. Pero, sin embargo, si vemos las oportunidades de reemplazo, va a haber cerca de 38.000 oportunidades, principalmente procedentes de reemplazo en los próximos años. Bueno, y hay otra serie de actividades que le va a crecer el empleo. En cuanto a las ocupaciones, ¿Ocupación? ¿Quién es? Segundo. Cerca de un 40% se generarían en torno a cuatro categorías profesionales. Comercio, dependientes de comercio, técnicos en ingeniería, informática, electrónica y calidad, trabajadores de los servicios de restauración y servicios personales y cuadros superiores. Y otro 37% se generaría en torno a otras seis ocupaciones. Trabajadores de los servicios de protección y seguridad y aquí entramos con las profesiones más ligadas a una cualificación media en la industria. Operadores, conductores y operadores de maquinaria móvil, operadores de instalaciones industriales y maquinaria fija, etcétera. Técnicos y profesionales de apoyo en operaciones financieras. Bueno, prácticamente habría oportunidades en las distintas... Pero con un peso diferente sobre el conjunto del empleo. También se ha desarrollado un modelo específico para analizar... Econométrico propio para analizar cuál va a ser la oferta potencial de trabajadores a futuro en Euskadi. Y para ello se ha tenido en cuenta las últimas proyecciones de Euskadi que son más positivas que las que nos comentaba INE e incluso también las proyecciones de una continuidad de la tasa de actividad con un ligero incremento. Con lo cual, no ha sido tampoco fácil porque también no había una correlación exacta entre profesiones y hay profesiones que han pasado de tener un grado medio a tener un grado superior. Pero bueno, también se adoptaron una serie de hipótesis de partida en la cual, en un escenario cuantitativamente hablando, llegaríamos prácticamente a tener la misma oferta de trabajadores y trabajadoras potenciales en Euskadi a la demanda. Pues prácticamente un millón frente a los 900. Si hubiésemos tenido en cuenta las proyecciones demográficas de INE en Euskadi en 2030 nos faltarían 170.000 trabajadores. Pero bueno, en este escenario que cuantitativamente hablando estamos hablando de una situación equilibrada, los desajustes aparecen cuando bajamos a nivel cualitativo. O sea, cuando descendemos a nivel de cuáles van a ser las ocupaciones. que se van a necesitar o que más se van a demandar en el futuro. Donde vemos esa sobrecualificación que comentábamos antes, superávit en determinadas ocupaciones y graves déficits en otras. Bueno, los principales superávit de trabajadores se producirían en ocupaciones relativas a administrativos de servicios contables, financieros, de apoyo a la producción, gerentes de empresas de materiales y salariados, en temas de enfermeros y en médicos, trabajadores de servicios de restauración y servicios personales. Cabe matizar que este resultado, lo que os comentaba antes, cuando hablamos de médicos o enfermeras, las enfermeras han pasado a tener una graduación superior. Me pasa lo mismo con los profesores de primaria y secundaria que son situaciones superiores, con lo cual, no había una correlación exacta y, además, no reflejan únicamente médicos o médicas. Agrupa a biólogos, profesionales de la salud, con lo cual, hay que tomarlo un poco entre comillas. Pero, bueno, ¿dónde se producen los principales desajustes por falta de profesionales a futuro? Pues, en el nivel medio de profesionales relacionadas con la industria, con un déficit de cerca de 58.000 trabajadores en el comercio, con un déficit de cerca de 31.500 trabajadores en la construcción. Y también destacará a futuro la falta de empleados de oficina que no tienen a público, trabajadores no cualificados de los servicios peones, agrícolas, las ocupaciones elementales. Bueno, finalizo ya. Todos estos resultados nos muestran que, como conclusión, vivimos en un momento crucial, con oportunidades de empleo, pero con grandes desafíos. La adaptación que realicemos hoy a las perspectivas y demandas del mercado de trabajo van a constituir una de las características más definitorias de la coyuntura económica de los próximos años en Euskari. El escenario tendencial que hemos hecho en Futurlamp tenía desde su origen y desde los propios requisitos previstos desarrollar unas proyecciones simplemente que nos permitiesen extraer unas conclusiones para realizar esta reflexión con todos los agentes sociales y económicos de cara a adoptar estrategias a futuro. Y, lógicamente, es un escenario tendencial y habrá que tener en cuenta por ejemplo cuál va a ser el peso de la automatización sobre este escenario tendencial. Es decir, si un mayor avance tecnológico va a producir que todos estos puestos de trabajo que vemos oportunidades derivadas del reemplazo se amorticen o no. Pues, en realidad, es necesario seguir generando una inteligencia anticipativa del territorio que siente estas bases para la coordinación interinstitucional y la colaboración pública y privada. Sobre todo, pues, para anticipar estos impactos económicos y sociales sobre las profesiones y las competencias en Euskadi. Muchas gracias. Es que recasco.